Buenas tardes, agradezco el comentario organizado por la invitación. Vamos a hablar en estos 15 minutos de estenosis biliares indeterminadas. ¿Qué es una estenosis biliares indeterminada? Es aquella que se identifica en al menos una modalidad de imagen que después de con la geografía endoscópica convencional con cepillado y toma de biopsias no hemos podido documentar la benignidad o malignidad de dicha estenosis. Esto implica un diagnóstico diferencial bastante amplio que va desde categorías benignas hasta categorías malignas. Obviamente, lo más importante es determinar si estamos ante la presencia de una estenosis maligna para impactar directamente en la resecabilidad de las lesiones y los resultados generales del paciente. Sin embargo, las estenosis biliares indeterminadas continúan siendo un reto para el endoscopista que se dedica a la vía vilar. En los últimos 10 a 15 años hemos tenido innovaciones en endoscopía que han permitido mejorar el rendimiento diagnóstico de los procedimientos endoscópicos en el abordaje diagnóstico de estas lesiones. Y así hemos avanzado de una simple imagen fluoroscópica a una evaluación directa de la vía vilar. Hemos pasado de la luz blanca a la cromontoscopía con TBI a SCAN, endomicroscopía láser con focal, spyglass, digital spyglass, el ultrasonido endoscópico y otras técnicas como la psicología del flujo. Lo más importante al inicio del abordaje de las estenosis indeterminadas es la historia clínica. Recordemos que los pacientes con estenosis maligna generalmente se presentan con intericia con elevaciones de hidrobinas mayores a 10 miligramos por decilitro, de elevación de la fosfatasa alcalina, pérdida de peso y plurito, alteración de los tiempos de coagulación. Sin embargo, los pacientes con estenosis benigna tienen un tiempo de evolución más garbado y generalmente se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis crónicas que pueden comprometer el corredor no distal. Es por eso que las pruebas iniciales en todo paciente o en el abordaje de las estenosis deben de realizarse hidrobinas directas, fosfatasa alcalina y GGT. ¿Qué hay en cuanto a la determinación de marcadores séricos? En realidad existen un sinnúmero de marcadores séricos disponibles actualmente, como el CA19-9, el antígeno carcinotronario, la interleucina 6, la matriz de metano-proteinasa 7, la trastirretina, la EGG4. Sin embargo, todos tienen una utilidad controversial para establecer la etiología. Se han establecido valores de corte, por ejemplo, del CA19-9 mayor a 100 unidades internacionales, que sugieren fuertemente la presencia de malignidad de una estenosis. Sin embargo, se debe de confirmar mediante otros métodos, ya sea de imagen o de estudios endoscópicos. Ya sabemos de por sí que los pacientes con pancreatitis autoinmunes tipo 1 tienen niveles elevados de EGG4. ¿Qué hay en cuanto a estudios de imágenes invasivos? Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Inicialmente lo que hacemos es un ultrasonido transabdominal, sin embargo, la sensibilidad para la dilatación de la viabilidad intrepática es de un 100%, sin embargo, para caracterizar la estenosis tiene un rendimiento de diagnóstico bastante pobre. En el caso de la tomografía, se menciona que tiene una sensibilidad del 69% para detectar malignidad de la vía lineal y esta sensibilidad se puede incrementar al 100% cuando hablamos de estenosis que se encuentran a nivel del hilo. La sensibilidad y especificidad para determinar invasión arterial mediante tomografía es de un 86% a un 87% y la invasión de la vena porta de un 85% a un 97%. La resonancia magnética es otro de los métodos no invasivos con los que contamos que tiene un rendimiento de diagnóstico muy similar a la colombiografía endoscópica para caracterizar las lesiones y principalmente para planear probablemente el tratamiento que vamos a dar a este paciente. Hay hallazgos que nos sugieren malignidad de una estenosis, por ejemplo, en las longitudes mayores de 10 milímetros, márgenes irregulares y de ahí deriva la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética para estenosis miliares cercanas al 86% y al 98% respectivamente. Hay ciertas características de las estenosis que también nos pueden sugerir malignidad, por ejemplo, si encontramos una estenosis larga, miliforme, probablemente estamos ante la presencia de un colandocarcinoma. Si encontramos una estenosis a nivel de colado codistal en un paciente mayor de 50 años que es el diagnóstico reciente de directos fólicos, muy probablemente esté asociada a un cáncer de páncreas que involucre el colado codistal. Las estenosis ciliares generalmente las vemos en pacientes con colandocarcinomas o si tienen antecedentes de cirugía previa, pues pueden estar asociados a estenosis posquirúrgicas. En aquellos pacientes, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal que encontremos estenosis, tibusas y esclerosis, podemos estar asociadas a colangitis esclerosa anteprimaria. Ahora, pasamos de las técnicas no invasivas a las invasivas. Dentro de las invasivas, la colandografía endoscópica es el estudio de primera elección y posteriormente, si no podemos diagnosticar la denunidad o malignidad de la estenosis, podemos realizar otros estudios como el ultrasonido endoscópico, la endomicroscopía de láser con focal, entre otros. El ultrasonido endoscópico tiene un papel muy importante cuando otros métodos de imagen no han podido caracterizar o diferenciar entre una estenosis venina y una maligna. Y si agregamos al ultrasonido endoscópico la aspiración con aguja fina, este incrementa la sensibilidad del 53% y un 89%. Si combinamos con la clorresonancia magnética con ultrasonido endoscópico, esta sensibilidad se incrementa un 80% o un 90% y la especificidad de un 90% o un 98%. En general, el ultrasonido endoscópico con aspiración con aguja fina para detectar tumores pancráticos, la sensibilidad es bastante buena del 85% con una especificidad cercana al 100%. Sin embargo, la colandografía endoscópica es el instrumento que tenemos a primera mano en el abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes. ¿Qué podemos hacer o cuál es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de diferenciar la benignidad o malignidad de una lesión? Pues la toma de muestras. Mediante la colandografía endoscópica convencional podemos llegar a tomar cepillado y biopsia. Sin embargo, la sensibilidad es muy baja tanto del cepillado como de las biopsias intraductales guiadas por colandografía endoscópica. Y si combinamos el cepillado con la toma de biopsias, igual la sensibilidad termina siendo baja a moderada. Por eso se han creado nuevas técnicas auxiliares que por medio de la colandografía endoscópica podemos mejorar el rendimiento diagnóstico de nuestros productos de alimentos endoscópicos. Uno de ellos es el ultrasonido endoscópico intraductal que permite imágenes de alta resolución no solo de las paredes del producto sino de los tejidos perioductales permitiendo estadificar el T y el N de las lesiones con un rendimiento diagnóstico que va para T1 de un 84%, un T2 un 73% y un T3 un 71%. Si combinamos colandografía endoscópica más ultrasonido endoscópico intraductal la sensibilidad se incrementa un 97% y el rendimiento diagnóstico global de nuestra prueba es un 92% para estenosis malignas. Si combinamos ultrasonido endoscópico intraductal más colandoscopía, este rendimiento diagnóstico se acerca al 100% para estadificación de estenosis miliares malignas que es el principal objetivo de nuestros estudios. Este es un algoritmo que se utiliza cuando utilizamos el ultrasonido endoscópico intraductal. Si vemos un engrosamiento de la pared del conducto bidial y este es irregular, estamos ante la presencia de una estenosis maligna. Lo más importante es determinar si estamos ante la presencia de un tumor localizado o avanzado y cómo lo determinamos observando la irregularidad de la capa externa que va a ser hiperecoica. Si encontramos eso, automáticamente estamos mencionando de que el paciente tiene una invasión o tiene un tumor que ha invadido capas más profundas. Otra técnica que tenemos disponible actualmente es la colandoscopía. Inicialmente esta colandoscopía puede hacerse con los de primera generación, el spike glass de primera generación y actualmente el digital spike glass que es de segunda generación. Estos estudios permiten una observación directa del ángulo bidial. Los hallazgos que sugieren malignidad son vasos sanguíneos dilatados y tortuosos, vellosidades, irregularidades de la mucosa, la presencia de lesiones o úlceras, nódulos ultradectales y masas. Esto incrementa la sensibilidad hasta un 93% y la especificidad de un 93% para determinar estenosis maligna. Estos son dos casos. Este es un caso en donde tenía un paciente coledocolitease, sin embargo, había falta de opacificación de una de las ramas intrepáticas. Posterior a hacerlos barridos con la fluoroscopía normal. Como no teníamos el digital spike glass y el spike glass de primera generación, decidimos realizar una colandoscopía con un endoscopio ultradicado. Y lo que observamos son cambios inflamatorios reactivos secundarios a la éstasis ocasionada por los litros. En estas otras imágenes vemos una falta de opacificación de la rama intrepática izquierda. Al momento de realizar la colandoscopía con spike glass de primera generación, observamos los vasos tortuosos con proyecciones papilares digitiformes que a la toma de biopsia se confirmaron el diagnóstico de un colandocarcinoma. Este es otro caso en donde vemos una falta de opacificación de la rama intrepática izquierda o estamos utilizando el spike glass de segunda generación, el digital spike glass, que es un video colandoscopio. Observamos proyecciones papilares irregulares con vasos tortuosos y dilatados. A la toma de biopsia se confirma el diagnóstico de colangio carcinoma. Este es un estudio muy interesante que permite determinar el rendimiento diagnóstico del spike glass en las estenosis miliares. Se agruparon diferentes estudios y se determinó que la sensibilidad agrupada en todos los estudios fue de un 72% para determinar estenosis malignas con una especificidad de un 93%. Concluyendo que la colangioscopia con spike glass tiene una sensibilidad moderada para el diagnóstico de estenosis miliares malignas. ¿Y qué consideraciones hicieron ellos? Que lo que nosotros observábamos y que era fuertemente asociado a estenosis malignas eran vasos tortuosos, dilatados, ulceraciones, estenosis infiltrativas, masas, polipoides, friabilidad con una sensibilidad y especificidad del 85% y el 84%. Más recientemente se hicieron consenso los criterios de Mónaco y ellos concluyeron que los dos hallazgos colangioscópicos que más fuertemente se asocian a hallazgos malignos es la ulceración con una razón de momios de 10.3 y proyecciones papirales con una razón de momios de 7.2 con P estadísticamente significativas y permite definir términos neoplásicos o no neoplásicos con una certeza diagnóstica cercana al 74%. Este es un estudio de una colangioscopía con Spyglass en donde vemos que hay una estenosis a nivel del hepático común se realiza una dilatación para poder pasar el colangioscopio y posteriormente que se hace la dilatación tanto de la estenosis como de la papila mayor se introduce, se canula con el colangioscopio y se observa que el conducto biliar en la porción distal y media es de características normales aquí estamos viendo el conducto cístico que es de características normales y estamos viendo ya la estenosis directamente donde vemos proyecciones papilares irregulares con vasos tortosos, dilatados, congestivos, friables a la toma de biopsias confirmamos el diagnóstico de colangioscarcinoma. Otro de los métodos con los que contamos en la actualidad es la endomicroscopía láser confocal esta fue validada en el 2015 para el diagnóstico de estenosis malignas de la viabilidad y tenemos los criterios de Miami que nos afirman que si encontramos bandas gruesas, mayores negras mayores de 40 micrómetros o bandas blancas de más de 20 micrómetros estos hallazgos sugieren fuertemente la posibilidad de malignidad con una sensibilidad cercana al 89% especificidad del 71 y un rendimiento diagnóstico global de un 82% este es un caso en donde vemos un divertículo duodenal hacemos la colantografía convencional observamos una estenosis a nivel del coledo codistal que es uniforme de aproximadamente unos 2.5 centímetros se realiza un multasorio endoscópico se observa una deformidad de la papila mayor sin embargo a la toma de biopsias estas resultaron negativas se hace endomicroscopía láser focal de la papila mayor y se ve de característica la mucosa del duodeno y de características normales sin embargo a nivel de la estenosis en el coledo codistal vemos esas bandas gruesas, negras mayores de 40 micrómetros que sugieren fuertemente la posibilidad de una estenosis maligna a la toma de biopsias se confirma el diagnóstico de un colangiocarcinoma distal este es en términos generales el retributo diagnóstico de la endomicroscopía láser confocal comparada con otros métodos si vemos la biopsia simple tiene un rendimiento diagnóstico que se considera moderado si comparamos con la endomicroscopía láser confocal el rendimiento diagnóstico se incrementa un 81% con una sensibilidad del 98% y si combinamos la endomicroscopía láser confocal con colangioscopía el rendimiento diagnóstico de la prueba se incrementa un 87% con una sensibilidad del 97% otras técnicas que tenemos a mano y que se pueden utilizar al momento de realizar la citología es el análisis por imagen digital y la hibridación fluorescente in situ sin embargo estas no incrementan tanto el rendimiento diagnóstico de la prueba ni la sensibilidad ni el valor predictivo positivo y negativo por lo que no se recomienda utilizarla de forma rutina en términos generales los mensajes para llevar a casa es que las estenosis biliares continúan siendo un reto para aquellos endoscopistas que nos dedicamos a la vida ideal en el protocolo de estudio es importante realizar una buena historia clínica un buen examen físico complementar estudios de laboratorio y los estudios de imagen para determinar que método de estudio es el ideal para llegar al diagnóstico del paciente en los centros donde se cuente con la tecnología disponible como por ejemplo la colangioscopía con spike glass la endomicroscopía láser confocal el ultrasonido endoscópico estas técnicas pueden ayudar a mejorar el rendimiento diagnóstico siempre y cuando por métodos convencionales como la colangioscopía endoscópica con cepillado y toma de biopsias introdactales no hemos podido llegar al diagnóstico siempre sopesar costo-beneficio y costo-efectividad muchas gracias aplausos 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 aplausos